Rosario, Santa Fe, la segunda ciudad de la República se apresta a rendir el más emocionado homenaje a la enseña patria. Dentro de muy breve tiempo ha de inaugurarse el monumento a la bandera. En su barranca, a la vera del Paraná, en el mismo sitio donde Belgrano consagró por primera vez en la historia argentina la bandera de la patria, se levanta hoy imponente, sobrio y gallardo, el monumento dedicado a consagrar en piedra de los Andes, el homenaje que la Argentina rinde a su enseña sagrada. Estilizados en piedra los símbolos geográficos y telúricos, los bajos relieves sobre los episodios más importantes alusivos a la bandera patria. La ciudad de Rosario espera ansiosa el momento en que autoridades nacionales y el pueblo todo de la patria estén presentes en el acto solemne de su inauguración. La ciudad de Rosario